Ya no puedo sentir Ya no puedo sentirla a mi lado Ni su cuerpo ya podré tocar Ella ya no está Ella ya no está Siempre que me acuerdo yo de ella Mis ojos empiezan a inundar De lágrimas de amor De lágrimas de amor Sueño contigo Que me has dado Sin tu cariño no me habré enamorado Sueño contigo Que me has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo Que me has dado Sin tu cariño no me habré enamorado Sueño contigo Que me has dado Y es que te quiero ¿Y tú me estás olvidando? Si a mi corazón yo le pregunto Seguro que me responderá Solo quiero amar Solo quiero amar Ella ya se marchó de mi lado Y un recuerdo solo me dejó Y una espina clamada hay en mi corazón Y una espina clamada Sueño contigo Y me he estado Sin tu cariño Me habré enamorado Sueño contigo Que me has dado Y es que te quiero Y tú me estás olvidando Sueño contigo Que me has dado Sin tu cariño Me habré enamorado Sueño contigo Que me has dado Y es que te quiero Y tú me estás olvidando Y aunque te sigo queriendo Y tú no haces caso Y todos mis intentos Son un fracaso Sueño contigo Que me has dado Que me has dado Sin tu cariño No me habré enamorado No me habré enamorado Sueño contigo Que me has dado Y es que te quiero Que me has dado Sin tu cariño Te quiero